Señoras y señores, estamos aquí en Cubsen, aquí en California. Este es el campeón de campeones. El partido que decide cuál es el mejor equipo del fútbol mexicano. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Dejen y bargan, cambio de juego sobre Renato. Renato mete trazo a Darden, envenenado. Cabezazo que va apenas arriba, llegó cerrando Georgie Sánchez. Cabezazo que pasa apenas arriba del horizontal en un balón lleno de veneno. Darro envenenado que metió Renato. Viajó, balón directo. ¡Atención! ¡El remate! ¡Al palo! ¡Casi la mete en el autogol Valdés! ¡Casi la mete Bruno Valdés en el autogol! En una jugada extrañísima. Ya la siguiente tiene un acorde, va a tener un imate. ¡Qué hace Renato! Quedó a corto Emanuel Aguilera en el cruzamiento. Quiñones en el mano a mano. ¿Quién gana? Vamos a ver a Luis. Luis ya en posición de servicio. ¡Buen trazo! ¡El remate de Guiñac! ¡Y la pelota a pedazos enviada! Forcejeando con el central. Alcanza una ventanita. André Pieri casi la mete. Es que sabes perfectamente, Guiñac, que no importa que le estén marcando la diferencia. Si no es continuar una rivalidad tremenda entre estos dos equipos. La fecha cero, ¿no? La fecha cero. Jorge Sánchez recorta. ¡Gran servicio! ¡Le bate! ¡Hasta el camón! ¡Nahuel! ¡Nahuel Guzmán acaba de hacer una deantología! ¡Qué clase de alcance tienes, Pator! ¡Esa pelota ahí va a gore! ¡El servicio fue metido! ¡Junto para Henry Martínez de la Marcada! ¡Vean! ¡Mira nada más! ¡Caramba, Patón! Los tres jugadores que aparecen en esta jugada. Cuando tienes un arquero que sabe ser libero, es un plus que tienes en tu defensa. El pase era bueno de Renato. Nico había picado bien, pero el Patón hace una buena participación. Aquí está Ibargüen. ¡Ganó! Ibargüen ganó. Ibargüen era el servicio. Ya no pueden intercalarse en la barrera. No, no, no. En la nueva arregla, exactamente. Atención, aquí está Nico. Le va a pegar Nico. ¡Tras, Patón! Se muestra Menéz. La pelota va directa. Está es para Patón. Alcanza a rechazar a Aguilar en el tiro. ¡Pator! ¡Ganó! Otra vez Nahuel Guzmán. En plan enorme. Toda la campaña anterior a Liguilla ni se diga y vean nada más. Aquí está Córdoba. Se mueve Castillo. ¡Córdoba! ¡Nahuel! El rebote es para Roger Martínez. A recortar y a pegarle. No. Ahí le marcan dos. Levantan este balón. El árbitro central dice. ¡Se acabó! Se acabó el partido. Pero tendremos penales para definir al campeón de campeones. Ahí lo tienen en la línea. Metiendo mirado sobre Messi en un duelo mental. Messi prepara. Apunta Fire. La metió. Al rinconcito, papá. Aquí está Castillo. Ya pitó. Pérez Duran. Nico. Resbaló y todo. Pero la metió. Resbalándose. De derecha. Viene a meter el tiro. Marchesín. Marches. 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 Se tira. Manuela pegará la pelota. Aquí está Aguilera. ¡Gol! ¡Gol de la América! Chaca. Prepara. Apunta fuego. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pinta de cintura a la derecha. ¡Gol de la América! ¡Valde! ¡La voló! ¡Gol! ¡Dos por dos el marcado! Frente. Pica. Frena. El tiro cañonoso. Se venció Marches buscando tirarse a la derecha. Adivinar. Y cómo es entonces. Lo hizo con el América en algún momento. Aquí está Jeremy Menem. ¡Gol! ¡Gol de la América! Y otra vez empate. Derecho. De volante de contención. Ahí está perfilando. Tres pasitos. Bailotea. ¡Oh! ¡La cobró! ¡Como jefe! Toquecito abajo. Razante. ¡Excelso! ¡Para el tiro! ¡Gol! ¡Angulado! ¡Fenomenal! La manera en la que le pega. Digo delante. Su guayala. El cobro. ¡La apoyó! La tiró suavecito. Fácil. Tranquilo. La quiso hacer de jefe. ¡Pega! Aquí está Aguilar. ¡La apoyó! ¡Otra vez! ¡Otra vez el patón! Viene Pizarro. Pizarro. ¡Aquino cobro! ¡Marche! 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 ¡Se tira a la derecha! ¡Marche! ¡El árbitro ya pitó Córdoba! ¡La paró! ¡Terrible la manera de... Se puede oler. Se puede sentir aquí. ¡Cobro! ¡Qué bonito la cobró! ¡Finda. Y al otro lado. ¡Aquí es Uribe! ¡La metió! ¡La metió Mateus Uribe! ¡Se le ve nervio! ¡Hay tensión! ¡Aquino cobro! ¡La voló! ¡Metal! ¡Metal! ¡Y para arriba! ¡Metal! ¡Coscomón! ¡Y se va arriba! ¡La tomo yo! ¡La cobro yo! ¡Quedaba Jorge Sánchez y Rubén González para pegarle! ¡Así que Agustín Marchesin! ¡Metal! Pero además es un gran tirador de penaltis. Sí, le pegan por los dos. Le pegan muy bien a la pelota. Le pegan muy bien a la pelota. O sea que es como cualquier tirador con esa calma, con esa decisión. ¡Vamos a ver! Marchesin contra Patón. Frente a frente. Marchesin a pegarle. Silbó el árbitro. ¡Marche! ¡La metió! ¡Gol! ¡De campeón de campeones! ¡Es para el América! ¡Es para Agustín Marchesin! ¡Las Águilas! ¡Consuma finalmente el campeonato frente a Tigres! El piojo le dice que se junte, claro. Tiene que juntarse porque ha sido el héroe de este partido también. Ahí está el piojo, 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 piojo. Marchesin. ¡América! ¡Campeón de campeones! Consigue su sexto título. Derrota a Tigres por penales. ¡América! ¡Campeón de campeones!